¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis enemigos, estamos en un nuevo video, ¿sí? Por fin, bastante, bastante, pinche tiempo de que no les hubo terrara Creo que es desde el mes pasado que no les hubo terrara, creo que de las últimas semanas del mes de septiembre Pero ahora vamos a hacer algo especial que les voy a explicar tres cosas La primera, vamos a meternos a nuestro fucking mundo que tengo para eso La primera es que les voy a explicar lo que viene siendo octubre En octubre, en octubre y algo que nadie sabe y es algo obvio porque si ponen en su celular la hora que viene siendo de octubre Les va a dar eso, les va a dar esto, que viene siendo las mochilas de la suerte Estas mochilas de suerte, las cuales nos voy a abrir, les dan regalos sobre... Regalos como el de las tortugas ninjas, regalos del creeper, trajes... así, de... ¿cómo se llama? Hay muchos trajes muy chingones, el que me gustó es el de las tortugas ninjas Pero no lo tengo porque así estoy más a gusto, güey, estoy muchísimo más a gusto Pero así, todo octubre empieza esto, así que aprovechen todo lo que viene siendo octubre Igualmente pueden volver su celular, poner la fecha de una de octubre Y vámonos, así de fácil La segunda es que vamos a matar a los gemelos ¿Cómo se hace su crafteo? Vámonos a la puta mesa de trabajo Que viene siendo la mesa de Junque de Mitril Se hace con tres de lentes Que claro, con los pinches ojos Que esos aparecen en la noche Con hierro Y seis de... Vamos a hacer un chingo porque... Porque YOLO Porque hay money, güey Hay money, hay fucking money Ahí no te empieces a trabar, hijo de tu pinche madre Que eres bueno para trabarte Buenísimo, buenísimo, güey Pero bueno, esa estrategia está muy facilísima Vamos a explicarle la estrategia antes de que se haga de noche Primero vamos a la parte donde tengo mi zona ¿Qué zona? Me voy a ir de aquí porque luego ya estos güeyes me empiezan a chingarme todo Vamos a hacer una zona de plataformas de todo este lado Todo este lado de pura pinche plataforma ¿Ok? Vamos a tener... Bueno, la espada no la vamos a utilizar Vamos a agarrar el fusil de asalto de precisión que lo tengo en demoniaco Que lo tengo con 16 más 16 más de daño, imagínense Y cinco de posibilidad con balas de Ichor Este Ichor Ichor tiene que ir a la parte que viene siendo del carmesí Esta parte del carmesí, o sea El rojito este, si tienen suerte que le salga bien Este rojito Les va a salir un güey que les dispara lo que viene siendo como el librito este de Ichor Les va a salir, les va a disparar a daño un verguero Van a ver, es como si fuera un pinche globo Un globo terráqueo Lo van a ver Y este güey les va a dar para hacer las balas de Ichor No me pregunten por qué Yo estuve multiplicando las cosas Después vamos a utilizar toda la armadura de andamantita Con la máscara de... Con la máscara de amantitita Esa máscara de amantitita Hay tres, es una de... Una es de rango Otra es de cuerpo a cuerpo Y la otra es de magia Yo le agarré el de rango Que nos da un 25% de no gastar Y nos da críticos en cada vez que disparamos Y pura mamada Junto con el emblema guardián en enojado El bromeo ese te lo da el muro de carne Lo cual lo convierte en demoniado Porque les da 15% más 3 Las botas de relámpago Que las botas de relámpago se hace con las de cohete Combinando con las de... Con las botas de Hermes Y juntan esas con otras botas Ya no me acuerdo muy bien Pero están muy fáciles de hacer estas botas Déjame ver cómo se hace su pincho cropped Porque ustedes son bien mamones Si botas espectro Como les dije Luego vamos a dar una tobillera Que esa tobillera la encuentro especialmente en la selva Si me acuerdo muy bien En la selva, en los cofres Y un RT RT pueden encontrar desde el principio del... Del... Desde el principio del juego No más, eso sí No lo vayan a tirar Porque lo van a ocupar Luego Que también les tengo que explicar Las alas Bueno, cualquiera de esas alas Las venden Si no me acuerdo Si no me equivoco La enfermera No, la enfermera no La otra pinche enfermera Ya me acuerdo cómo se llama No me acuerdo... Ya me acuerdo quién me vende estas Pero las venden en esta época Esto yo no sé por qué lo tengo Y por último Un vuelo estelar Este vuelo estelar Necesitan hacer algo Especia puta madre No empieces cabrón No empieces Necesitan un manto de estrella Más un collar de cruz Sakamoto Osamo O uno más del no sé qué Me indicó que esto sirve de mucho ¿Por qué? Porque al... Al... Porque hace invencibilidad Cuando nos dañan Dependiendo Aumenta la durabilidad Equipa provoca que las estrellas caigan O sea que cuando nos dañan Eh... Le empiezan a... 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 Empiezan a caer estrellas al enemigo Y nos da inmunidad Tras sufrir los daños No mames Está muy chingones Este... ¿Qué les recomiendo hacer Para conseguir esto? Esto nos la dan unos cofres Fíjense que cuando me dañe Les baja estrellas Bueno A ver, a ver, a ver A ver Les voy a decir una cosa Ya Aquí hay un cofre Aquí hay un... Ay, hay dos cofres Les voy a decir un secretito Que por ahí Me dijo O sea No mames Me está dañando un verguera Pues claro Tengo otro tipo de... Ay cabrón Manto Y me dio Otro collar de cruz Les voy a decir M... M... Qiten una... Una montañita Como les digo Por ejemplo Todo esto Por ejemplo Qiten todo esto Pongan Velas de agua Ay puta Como me caga Que se trabe Neta Como me caga Que se trabe Cada vez que trato De poner otra cosa Como yo quité aquí Puse velas de agua Y si van con las posiciones De batalla Les va a salir Muchísimos Pero muchísimos Ay como se llaman Estos cabrones Muchísimos Ay muchísimos cofres Que les va a dejar esto Ahora si Vámonos a explicar Lo que viene siendo Lo que viene siendo Los dos gemelos Que son dos Uno es el retina... Retinaitor O retinador Y el otro Que es un monstruo Está muy claro Un jefe Jefe Que tiene de vida Dos mil Aunque en pre-harmon En pre-harmon No sé si lo sabes Invocar En harmon Trae tres mil De vida Con un ataque De láser De cuarenta Cuerpo a cuerpo De cuarenta y cinco En harmon Treinta y seis Y setenta y seis Vamos a dar Mejor los de harmon Porque no mames Ese jefe es de harmon Con 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 defensa De diez Es inmune Al confuso Porque confuso Bueno Yo no sé cómo Yo no sé Cómo lo puedo confundir Que tengo que lanzarlo Que Nomás lo puedes invocar En la noche En modo difícil El otro Es el Espasm Espasm Tiene Treinta y cuatro mil Quinientos Más de vida Tiene un poquito más Creo Con Llama Maldita Que daña Ochenta y ocho Y cuerpo a cuerpo Ochenta y cinco Cuando no Todavía no están convertidos Porque tienen Se Convierten Infrige Infierno Maldito O sea que Me daña Sus putas Mamadas Wey Y confuso Ah se me olvidó Explicarles Que vamos a necesitar Especialmente La poción De gravedad Si Es la que vamos a ocupar Con pociones Ya saben De curación Que les va a servir Muchísimo Y nada más Y si Da Y es inmune También a confusión Segunda fase El de retenador Que es el que avienta Los láser Tiene dos Doce mil De vida Su láser de muerte Daño Cincuenta Y disparos Y disparos rápidos Treinta y seis Ya cuando Casi lo estamos matando Y cuerpo a cuerpo Puta madre No Porque tiene que llover Tiene una defensa De veinte Y es inmune Al confus Igualmente Dale Les voy a decir Que lo que nos suelta Ya cuando lo matemos El otro El Espesmático Que ya es su segunda fase Daña Tres mil Punto Quinientos Dejan ponerme Mis cosas Porque ustedes Nomás están viendo Haciendo ese pendejo Si ya lo se Y ya me empezaron A castrar Lo que malo Este es que Te empiezan a atacar Tanto En la noche Y más cuando Cuando está lloviendo Es también Daña un fuego Ocular De Ciento ocho Betala A ver El cuerpo a cuerpo De ciento veintisiete Y ahorita les voy a decir Nada más Y nada menos Que les conviene Tener toda la vida Vayan a la selva Esperen a la selva Que se genere bien Y ahora si ya Con la selva Bien convertidita Pueden Pueden conseguir Ay como se llama Estas cosas Pueden conseguir Corazones Para aumentárselas Como yo las tengo Y es lo que les conviene Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a agarrar Nuestra arma Ay que pendejo A ver Vámonos Los invocamos Y lo único Que vamos a hacer Es irnos de arriba Para abajo Yo les conviene El espesmático Es el primero En el que nos empieza A aventar fueguito Es el primero Que les recomiendo Que maten Es el más castroso De todos ¿Dónde está? ¿Dónde están? Si es el más castroso De todos Y como Bueno Si tuviera balas De Ay wey ¿Cómo se llama? El de clorofita No mames Te juro que me lo viola Vea Vea Ya se va a convertir El perro Cuando se conviertan Yo siempre aprovecho Vámonos 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 Por arriba Vámonos Nos volvemos Un poquito A la izquierda Y vámonos Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Me toca nomás Porque me estoy Siendo pendejo Si no No ni de chiste Me toca a los hijos De su puta madre Una buena estrategia Como para matar Estos cabrones Yo la saqué Por ahí La vi en internet Si la vi en youtube En youtube Dice muchas cosas Ah este wey Este wey Hay que aprovechar Hay que aprovechar Que se va a convertir A dañar de todo Y como tenemos Vámonos Vámonos Porque sus putos Este wey Daña tanto sus rayos Ni se imaginan Cuanto daña el cabrón Sus putos rayos Dañan un verguerísimo Wey No mames Ah si es cierto Nos deja los lingotes sagrados Aquí están las putas Las putas almas No me acordaba Deja almas de visión Que va a servir mucho Y los lingotes sagrados Les va a servir muchísimo Para hacer un El drass Que les va a servir muchísimo Vamos a volver a matar Porque es divertido Matar a este cabrón Muy muy divertido Vean Que casi Casi no me bajó vida Así vida Que ustedes digan Que no mames Te bajó casi Toda la vida Y ahí vienen Estos castrosos Wey Ah No mames Que puta suerte Ah este pinche ninfa Te deja un buena arma El ninfa Pero es súper castroso El hijo de su puta madre Con su lluviecita Por eso me caga que llueva Por eso me caga que llueva En los videojuegos Siempre caga que llueva ¿Dónde está el retineador? Aquí está Ay wey Esta estrategia está bien chingona Y con balas de Ichir Y todo lo que tengo equipado De más Daña como Ustedes ven cuánto daña Más de cincuenta Por puto golpe Y casi casi Bueno Ahorita no podemos hacer la La Ay wey La mini tiburón La mega tiburón Porque necesitamos Una Necesitamos Matar al baboso este Del devoramundos Que es el Que nos dejan Los ling Las almas Para hacer esto Ay wey No quiero convertir a los dos ¿Por qué? Porque yo los saca Porque yo los saca No los veo ni madre Lo que me caga de esta puta estrategia Que no los veo ni madre Bueno Más porque Porque está muy claro Estamos jugando en Android Y no en PC Si estuvieramos jugando en PC Sería otro pedo Y ustedes lo saben Porque ahí si ves la pantalla Muchísimo más grande Ahora si Digan que si me dañó Un perguero al perro Vámonos 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 Otro más Otra vez muerto Los lingotes si les digo Que los empiecen a farbear Un chingo Que vamos a ocuparlos Ya con esa misma estrategia Vamos a matar fácilmente A los demás jefes Y más Si fácilmente Me voy a ir Bueno Ya para acabar el capítulo Vaya aquí Para que no los dañen A los idiotas Déjame decirles ya Lo que los Los que nos sueltan Nos sueltan De 20 a 40 almas De visión De 5 a 15 pociones Que son mejores las pociones Son estas pociones de cura Si son mayor Que nos van a servir Aún muchísimo más Que estas putadas Estas si nos van a servir Muchísimo más Nos deja Ligontes malditos Como les dije De 20 a 35 El trofeo de espedmático Que no lo ha soltado Que es su trofeo Y Mechanical Will Pied Solo en modo experto Con un Ya no A ver Las armas Son de a huevo Que nos den 100% las pociones El lingote No nos dicen cuánto El trofeo Con un 10% Y me empiezan A castrar Este hijo De su puta madre Déjame meterme aquí Y El Merchaning Wells Pians Creo que va a ser Después de la 1.3 Creo que esa Nos la van a dejar Con un 100% No se que sea No se pueden ir A la wiki Y ahí pueden decir Ahí les dicen Todo la verdad Ahí si pueden ir Lanzar El experto Ahí les Curiosidades Si es cierto La curiosidad En multiplayer Es que se separan Los cabrones Si hay otro jugador Se separan Los buen hijos de puta No se como lo hacen Ah si Espedmático Primero El retinador Muere primero Ay como me empiezan Como me cagan Es lo único Que me cagan Que me empiezan A atacar Como si que Vámonos para arriba Aquí no tengo nada Que hacer Porque Puto lácte Mierda Y se esta Convirtiendo Este mundo Male El espermático Esta sormejido Bajo el agua En sus dos formas Y lanza llamas Si también puedes Lanzar llamas Y el me mató Era Leja al jugador Ataca a distancia No tenemos más Que comentar Que esto Más que lo que Acabo de comentarles Y la estrategia Que les acabo de dar Es la más factiver Para mi Para matarlos Sin que no tengan problemas Yo tuve problemas Porque me estoy haciendo Pendejo Nada más Ah ya se hizo de día Ya se hizo de día Ah no Ya dejó de llover Yo si esta Mi casa por Por mamadas Ah otra cosa Otra cosa Que me han dicho mucho No me crashea No me crashea Para nada Este cabrón Aunque le voy a comprar Estas mamadas Porque yo lo swag Pero no No me crashea El mago Dicen que crashea Pero la versión Que yo tengo Que es la última De la play store Que como les digo Que lo tengo comprado No me crashea Pero bueno Aquí vamos a acabar Este otro tutorial De ley No se El otro pendejo De terraria Espero que ya Ya no se enojen Conmigo Y si ya Que tengan Un bonito Lunes La verga Un inicio de semana Que si eres nuevo En el canal Te pido Que te suscribes Y me des una oportunidad De llegar a tu corazón No te creas Ya pues Y te suscribas Si eres nuevo En el canal Si ya estás Desde hace tiempo Compártelos con tus amigos Que no lo han visto Y que te vengan A esta pinche familia En el decreto royal Y el terraria De todo puto Y dale like también Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós